Ensalada colorida de salchicha de pollo y verduras mixtas. Bienvenidos a Que Delicias Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con esta receta perfecta para un almuerzo ligero o como un plato complementario en cualquier comida, proporcionando tanto satisfacción como nutrición. Iniciamos nuestra receta cocinando una taza de mix de verduras, alberjas, zanahoria y maíz. Luego tomamos media cebolla morada y cortamos en julianas. Ahora, un tomate rojo el cual cortamos en medias lunas. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Seguimos con un cuarto de salchichón de pollo, al que cortaremos en cubos pequeños. Y luego lo freímos. En la descripción del video te dejaré los beneficios nutritivos de esta increíble receta. En una sartén, con un poco de aceite sufrimos la cebolla. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Añadimos el tomate. Agregamos una pizca de sal. Una pizca de pimienta. Y mezclamos. Luego, agregamos el mix de verduras previmanete cocinado. Y agregamos también los cubitos de salchicha. Finalmente, agregamos un poco de salsa de tomate. Mezclamos hasta integrar todos los ingredientes. Si te está gustando nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir. Esta es la manera en la que nuestro canal puede seguir creciendo y llegar a más personas que disfruten de nuestras recetas y consejos culinarios. Servimos y disfrutamos. Esta ensalada combina sabores deliciosos con una alimentación equilibrada, haciendo de ella una excelente opción para aquellos que buscan mantener una dieta saludable sin sacrificar el gusto. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp para recibir actualizaciones exclusivas. Encuentra el enlace en la descripción. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Fácil, económica y deliciosa ensalada mixta. Te encantará. Iniciamos esta receta tomando 100 gramos de espinacas. Estas las lavamos y las ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Luego tomaremos una zanahoria pequeña. Esta la pelamos y la lavamos. Luego cortamos en láminas y posteriormente cortamos en bastones delgados. Una vez hecho esto, la reservamos. Luego haremos uso de 125 gramos de fresas frescas. Estas deben estar previamente lavadas y desinfectadas. Les retiramos sus hojas y luego cortamos en bastones. Al igual que la zanahoria, esta también la reservamos. Retomamos las espinacas y las escurrimos. Luego les aplicamos el corte chifonade o julianas bien delgadas. Posteriormente las reservamos. Ahora ocuparemos una manzana roja. Esta la lavamos y la desinfectamos. Sin usar ni su corazón ni sus semillas la cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en bastones. Finalmente la reservamos. Seguimos con 125 gramos de queso mozzarella. Este lo cortamos en cubos pequeños. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La zanahoria. Las espinacas. Las fresas. La manzana. Y el queso. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo, para ello agregamos. El jugo de un limón. Dos cucharadas de miel de abejas. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Batimos hasta integrar. Posteriormente incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. La más deliciosa, saludable y fácil ensalada mixta. Para llevar a cabo nuestra económica y fácil preparación, iniciamos tomando una lechuga batavia pequeña y 100 gramos de espinacas. Estas las ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir y media taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera las desinfectaremos. Ahora ocuparemos una zanahoria pequeña. A esta le retiramos su piel y la lavamos. Luego, con la ayuda de un rallador, la rallamos. Posteriormente las reservamos. Seguimos con un mango de tamaño mediano. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo pelamos y cortamos en rodajas. Finalmente cortamos en bastones y lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Retomamos las espinacas y las escurrimos. Luego le aplicaremos el corte chifonade. Al igual que los demás ingredientes, también reservamos. Retomamos también la lechuga batavia. La escurrimos y luego le aplicamos el corte chifonade. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La lechuga batavia, la lechuga batavia, la espinaca, la zanahoria y el mango. Como aderezo agregamos El jugo de un limón Y una pizca de sal Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad